Bueno mis traviesas y traviesas, ya el ayote está así lavado y ahí va, mire, poca agua, se le echa la canela, que despida, no, ese va después, el dulce se agrega después, miente, bueno, ese que algunos ya saben, pero para quienes no lo saben. Para quienes no lo han hecho, pero a veces uno tiene la oportunidad de poder hacer un poco de conserva y a veces no, entonces ahí les vamos a ir diciendo, paso a paso. Sí, primero el ayote, no tiene que faltar el ayote, si no hay ayote no hay nada, lo puede hacer de un juego también, sin juego, sin juego tampoco, vaya, el ayote, la canela, el dulce de atado, panela, y agua allí, verdad, ya allí va, pero posiblemente que le agregue un poquito más o no va, como el ayote, despide. Ahí el agua y todo eso va al gusto, tanteado, porque depende la cantidad de la ayote, depende la cantidad de la ayote. También, vamos a echar semilla para que dé más sabor de esto. Sí, venga la bolsa. Vaya, se va a picar ese otro. Después pica el otro, pero tenés cuidado. Suavemente, mire, le vamos a agregar semillita, porque quienes han probado la conserva con semilla. Ah, eso, le da un sabor, ¿qué le digo? Delicioso. Y por cierto, mamá Daisy tiene otra receta ahí que hacer con la semilla, creo. Va que sí. Se quedó con ativo. Lo único que para hacer esa otra receta, con lo que es la semilla de la ayote, se necesita bastante. Se necesita más. Ajá, entonces, y como, bueno, no todo, pues lo sacamos al mismo tiempo. Una y dos, que yo creo que también no es mucho, que de eso no es más. Así, mi amor. Así está bien, como allí. Aquí se debe. Ahí el vapor. Ahí se va. Sebastián. Sebastián. Y es que eres tú mi tesoro. Y miren. Ya muchos no habíamos cerrado con esa receta. Sí, fíjense que pues, falta de tiempo. La otra también, mamá. Un cuchillo desde el primero. Dejámoslo aquí. Ah, no, pues allí usted sabe. Y se le va a echar azúcar. Le voy a echar un poquito. Va, mire gente. También. Va, en tu estado de la vida no va a poder. Le voy a echar una panela. Una panela. Va, y se le va a agregar azúcar. Sí, falta azúcar. Hay algo que les quiero mencionar también. Azúcar. Mire, en el caso, hay algo que les quiero mencionar también. En el caso de que no haya dulce de atado, se puede hacer con azúcar morena. Morena. Pero tiene que ser la morena. ¿Y sea azúcar blanca? No. ¿Por qué? ¿La blanca no? No, porque el azúcar morena le da el color. ¿La blanca no puede aquí? No, no. ¿La morena sí puede? La morena sí. La morena sí puede. Exacto. Así es que vaya, ahí está mamá de bici también agregando azúcar para ti. El ritmo que traigo es azúcar. Usted puede hacer muchos deslojos. Coma dulce. Coma dulce. Coma conserva. ¿Usted es celosa? Si usted es celoso. ¿Coma dulce? Tóxica. Tóxica. Si usted es celosa, tóxica, berrinchuda, enojada, caprichosa. ¿Coma dulce? Coma dulce. Coma dulce. Coma dulce. Si usted quiere ser cariñosa, cariñoso, coma dulce. Coma dulce. Coma dulce. Si usted quiere ser como nosotros, coma dulce. Coma dulce. Si usted quiere ser sano y saludable en la vida, coma dulce. No, tal vez le agarra churriquitao, que después a nosotros le vamos a echar la culpa. Churriquita, acá a ti. Después de tanto horno, brinquita, acá a ti. Comiendo dulce. Después de darle. Belión, me agarra el postware que yo tenía. Voy a la cámara abierta. Ahí pide que así me anda doliendo un lado el ayote. ¿A un lado le duele? No, sí me duele un poquito. No, pues fíjate que aquí me está doliendo también a mí. Hay quienes que me dicen que hasta cayó un tornillo, ¿no? Quédate aquí porque me duele este lado. Ah, pues sí, allí se le cayó. Yo creo que allí no. Este lado de allí le está fallando. Ah, exacto. Va, entonces aquí vamos a hacer las peritas, gente. Este volador es como un fresco. Ay, que ese suero. Electrolito. Electrolito. Pállasela. Así, mire. Pállasela y por ahora ando como un toro, ¿eh? ¿Y Leonel por qué? Van a preguntar, ¿y Leonel por qué solo Leonel toma de eso? Pues es que él... No, el detalle es de que pues él así como ven al muchacho, él ha estado ahí con anemitis. Anemia. Está desganado. Se cayó. Por ahora también le han comprado leche. No es por nada me puse el desganado. Ah, sí pues. Es cierto. Y preguntando ahí, ¿quiénes han ido a ver ese concierto que ustedes se quebraron ahí? El desganado, el pecho cruzado y chindondo. Chindondo. No, los invitamos ahí a ver ese video. Está ya casi de los primeros que hicimos en el canal. Casi, casi por ahí. Ahora te lo vamos a volver a subir. Sí. Ajá, para la gente que no lo ha visto. Para la gente que no lo ha visto. Es un conciertazo que tuvieron estos chicos ahí. En la comunidad lo podemos compartir. Mejor se arruina. ¡Ay, Dios, oro! En la comunidad compártelo para que les aparezca más reciente. ¿Eso lo vamos a hacer? En la comunidad. Ajá. Y ahí me le va a dar ese like y me le va a dar ese buen visto, por favor. ¿Por qué? Sí, que les comenten ahí que les parezca. Ajá. Si quieren ver más de esos conciertos. Hay bastantes personas que lo vieron. Sí, no, pues claro que sí. 13 mil. Si usted quiere ir. Otra casa. Ajá. Y si quieren ahí tener más conciertos como ese, pues ahí que nos dejen saber en los comentarios. Que dejen el comentario ahí quien ya lo vio. Ajá, cabal. Pues sí, ya. ¿Cabal, Riqui? ¿Están dispuestos a hacerse otros conciertos? No, pues sí, como que no. Oiga, ahí retennos ahí qué canción les gustaría que yo le damos. Un concierto bien perro, mamá. Cabal. ¿Una canción en especial? Porque con música romántica. El grande es del amor. Y se llena de ternura el alma. Melodía de amor. ¿Ya ves? Ajá, ahí va. Ahí va. Ahí hacemos el coro los tres. Sí. Por ti. Vamos a cantar los jonas navideñas. Dejen se les gustar tequila. ¿Qué ha puesto a cantar desde el teléfono? ¿El teléfono? Ahí va, que lo corta la espira. Sí, ya. Me hice un... Mira cuánto tienes. Es una vendedora que viene para ahí. Buscale el otro. Vamos. Por ti. Por ti. Por ti, suerito. Me hice un experto en la bebida. Le lleve la axila. Gracias a tu expresión. Ah, una navideña y usted. No, la chapa. No, vamos a ensayar una navideña. 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 Otro año ya se ha ido. Cuántas cosas han pasado. Algo hemos aprendido. Y uno hemos engordado. Y uno hemos olvidado. Sientes que en mi alma nada, nada ha cambiado. Siempre que tengo conmigo vivo tan enamorado. Enamorado de la vida. Las lucecitas de mi árbol parece que hablan de ti. Y entre ti, niñatas y sonrisas siento que no estás aquí. En el espejo veo mi rostro acabando sin mi piel. Y en la agonía de este año y el coro dice Llega navidad y yo sin ti en esta soledad por ti hoy brinda que te perdí no sé en dónde estés pero en verdad por tu felicidad hoy brinda en esta navidad ay 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 navidad ay 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 navidad ahí están y traviesa y traviesa démele lea el video por favor no se le olvide va así y improvisando nomás no pues sí ay no pues es solo tecniqueando ajá solo allí apenas 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 no hay mucha música navideña bien bonita que mire yo me pongo no yo le digo que ya ya puesto al hilo en el concierto de música navideña le digo que me voy a poner esta sentimental no sin bromas fíjense que yo me pongo nostálgico cuando uno escucha música navideña uno recuerda de los tiempos me pongo nostálgico la canción que dice nada de los pobres mira pues pero no le pediste que darle nervios pero mira como beben los peces en el río pero mira como beben al ver al dios nacido beben y beben y pueden beber y los peces en el río al ver al dios nacer campana sobre campana y sobre campana una asómate a la ventana ya no me la puedes ya no me la puedes pero mira como beben los peces en el río lo veo mal andando y lo retrocedo no, pues aquí todo es pasar la viña y distraer a mis traviesas y mis traviesos así es mi gente, gracias por estar allí y mientras pues sí, mire aquí esperando que esta conservita se ponga pues con todos los poderes si, ya va bajando funciona comer dulce de panela no es lo que les estoy diciendo pues si o no a que sí es que sí ahí estuvimos mordisqueando si comimos panela pero no me lo hacía a eso de eso eso te da fuerza si yo creo que si fíjese porque yo andaba descaído a que si, no te digo yo andaba a campana en los tragos vaya entonces si eso te dio fuerza ajá papaya de celar hola porque ya se rieron ahí y me voy a enfocar mira así ando yo el flow el flow ¿nunca andaba así? no, nunca lo que pasa es que pues sí un personaje como yo no vaya a ser pues que va a tener problemas ahí con la ley ¿verdad? y entonces se sabe ajá me van a levantar ay dios mío santo de esos dios guardes aquí es bien feo que aquí no puede andar con aritos que con su cachucha que con sus pantalones si pues la verdad que todo su camisa flota o que zapatos te marca y el físico que es con unos zapatos adidas no hombre al menos que sean adidas pero de los que se le cae la letra en la lavada no hombre ni aun así va cuando lo miran así los policías soldados no hombre ya le quieren andar duro no más lo miran así en los vestimientos no ese es otro esa es una parte y la otra también la otra parte la envidia también de los demás pues pues si solo usted sabe que no quiere que otro de vista así pues que otro ponga igual hay que tirar los pantalones pegaditos una cachucha así cincho así así es va mire entonces yo espero que me les haya gustado ay que bonito se ve la voz aquí hola hola ay que bonito se ve la voz aquí siento como que hay un eco eco espero de que les haya gustado este video mi gente y pues acá seguimos mire bebé ay apurate conservita y vamos a seguir acá pasándolo bonito espero que le guste y nos regales el like por favor su comentario así que vámonos con otro video nos vemos al millón porque se engoquera